Muchas veces sufrimos un dolor de rodilla y nos recomiendan que no debemos caminar y es un grave error porque la única forma que se cubre la articulación de la rodilla y me refiero hasta incluso en artrosis avanzada es caminando y a veces vamos a ver algún profesional de la salud y nos dice no, no, porque el impacto ¿el impacto qué? justamente el impacto hace que le lleguen los nutrientes a ver, a la articulación de la rodilla le llega poca cantidad de sangre por lo cual le llegan pocos nutrientes y poco oxígeno lo único que mejora esta llegada es el bombeo que genera el caminar se llama por invivisión, entonces si nosotros nos quedamos en la cama o quietos o sin caminar no tenemos otro destino más que empeorar y ahora es donde ustedes me dicen no, pero a mí me duele cuando camino bueno, está bien, te entiendo, te la acepto esa empezá con bicicleta, pero cuando empieces a mejorar, empezá a caminar porque si no, siempre vas a estar girando en frente